Hola chicos y chicas que tal mi nombre es para el canal el director de la empresa Oriflame hoy vengo a traerles los productos nuevos de campaña 9 en accesorios e higiene personal y bueno vamos a empezar primero si vemos en el catálogo el primer producto que nos saca son estas tres esponjitas reutilizables que siento yo que se han vuelto tan virales en redes sociales y cuando lo vi que sacó este Oriflame en Europa creo que fue el mes pasado nada más y creo yo que fue bien rápido que haya llegado acá a Latinoamérica y bueno vamos a verlo lo acabo de abrir junto con ustedes el empaque mejor dicho es de 100% de plástico reciclado y ha sido creado en Suecia y hecho en la fábrica de Shanghai en China bueno son estos tres de acá están extremadamente suavecitos siento yo que se parece a cuando tuvimos la base Cushion de Jordani ese tipo de textura tiene es extremadamente suavecita herramienta perfecta para aplicar rubor en líquido difuminar maquillaje retocarlo lo puedes también utilizar para poder quitar exceso de grasa interesante a lo que utilizar miren mi dedito entra perfectamente y eso que bueno mi dedito bueno aunque mis deditos son bien delgados pero bueno lo que más lo he visto utilizar este tipo de producto ha sido para poder retocar el polvo miren para poder difuminarlo mejor yo también para poder utilizar tu corrector y poder también difuminarlo porque siento yo que para utilizarlo con base misma si se puede como que dar un toque o sea un retoque pero para usarlo como para aplicar toda la base creo yo que sería muy tediosito miren dando los toques es que yo pensé que esto era una esponjita tal cual como dice esponja que absorbía como las otras como pueden ver no es así el caso siento yo que esto es para tenerlo de emergencia en tu cosmetiquero o en tu cartuchera no sé en un lugar donde también lo cuides de que no se ensucie para poder retocar maquillaje o también poder aplicar el polvo translúcido entonces tiene varias funciones miren ya la ensucié con la base y bueno al fin y al cabo cuéntenme si saben más detalles de cómo poder maximizar el uso de estas esponjitas que me parecen tan bonitas tan suavecitas y bueno para tenerlos así en caso de emergencia para poder retocarlo siento yo que está perfecto y también el precio están bien cómodos a 7 soles 90 están saliendo este trío de esponjitas reutilizables y bueno este ya no tenía descuento era precio neto socio luego vamos a ver un nuevo productos para niños de la gama love nature kits marina adventure y ya con este sería el 4 o 5 el sexto shampoo que están lanzando de para niños puesto porque ya hemos tenido el de fresa el de manzana verde el de grosela o arándano hemos tenido el de maracuyá el de mandarina con jengibre y ahora tenemos este de agua de coco igual todos los shampoos los tenemos como reseña ya en el canal y yo he visto que lo sacaron en México o en no sé qué otro país con la esponjita del submarino y bueno no acá solamente ha llegado estos dos de acá que es el shampoo y el bueno yo le digo shampoo porque se puede usar como shampoo y gel de ducha dos en uno porque si le decimos gel de ducha nada más como que las personas a mí ya me ha pasado clientes de que pensaban nomás de que se usaba para el cuerpo pero no se puede usar para el cabello el libre de lágrimas y vamos a olerlo yo quería olerlo junto con ustedes les he estado acabo de sacar el sellito me he estado guardando huele riquísimo huele mucho más rico es que como tenemos ya también la línea de agua de coco y melón yo pensé que iba a oler así tal cual así además a frutas tropicales pero esto huele a agua de coco con bastante chicle huele riquísimo ya está hecho esto me lo voy a llevar para usarlo me lo voy a llevar para mí igual ya he probado algunos shampoos también para niños y muy bien también no tenéis ninguna queja y a verdad antes de abrir el jaboncito este es un producto de un cuarto de litro creado en suecia hecho en polonia una vez abierto nos dura 12 meses de para usarlo un año acá también nos especifican que esto es perfecto para de tres años en adelante aunque te he tenido varios casos no sé ustedes de socias que lo han usado para sus bebés y muy bien también fórmula biodegradable empaque 100% reciclado del plástico y el agua de coco de orgánica te da tiene electrolitos que ayudan a rehidratar la piel y también sirve como antioxidante hay chicos huele riquísimo saben a qué me huele a una pasta dental de hace años cuando yo era niño huele como a chiclecito muy rico y ahora pasamos al jaboncito que es de 75 gramos creado en suecia hecho en polonia y esto vence todavía en enero del 2027 y el champú vence todavía en diciembre del 2026 ahora sí vamos a ver esto lo hubieran lanzado el año pasado cuando se era el boom de la sirenita ay no también el jabón también huele riquísimo miren qué bonito se ve miren qué bonito una almejita creo que se le dice almeja o conchita no sé es que yo sé que en otros países creo que esa palabra como que lo malinterpretan o es como conozco como una mala palabra creo que lo vamos a llamar así de almejita ya para que siento yo que no se dice la otra palabra que lo puede malinterpretar y bueno acá está el jaboncito en barra dice atrás love nature de 75 gramos qué lindo se ve de verdad chicos pero les juro que me encanta todavía no puedo quitarme este olor tan rico del champú que siento yo que si fuera niño lo amaría más a ver lo vamos a poner así y acá tenemos el jaboncito lamentablemente es edición limitada por lo que lo pueden pedir desde ya algo que sí les puedo recomendar desde ya es de que puedan revisar su business and beauty porque hay un set donde nos viene el champú y el jabón a más del 25% de descuento entonces tienen mayor ahorro y te puedes llevar ambos productos a un mejor precio y por último vamos a ver el último producto es un producto para es un accesorio para nuestros piesitos es esta lima para pies que con la forma bueno es ergonómica pero la para poder sacar el excedente de la piel muerta es de acero inoxidable esto es algo que es bien interesante porque este bueno por lo que he estado leyendo en la página de oriflénon Tiene un mejor efecto que la lima de pies de lija que tenemos también de esta misma gama Y bueno, este vendría a ser este producto que hay que usarlo sobre la piel húmeda Y bueno, lo vas retirando también el excedente de piel muerta que a veces se acumula Para tener una piel más suave, terza y cuidada, ¿no? Este es un tipo de producto que luego de usarlo tienes que aplicarte tu crema de pies Una muy buena opción es esta de acá, cualquiera de las dos, la de día o la de noche Para poder utilizarlo, ¿no? 50% de plástico reciclado en el diseño del mango Y el otro es acero inoxidable en la lima, ¿no? Y se está lanzando 14 soles 90, de hecho ya tengo 3 pedidos de estas limitas Y yo solamente me pedí 5, creo que voy a pedir un par más para tenerlos por si acaso Miren que bonito se ve Y bueno, esto es perfecto para aquellas personas Más que todas las personas, creo yo, las mujeres que usan tacones Que siempre me dicen de que se les reseca esa parte Y que este tipo de lima les ayuda a complementar su rutina de cuidado para piecitos, ¿no? Entonces, acá también tenemos otro nuevo producto De esta campaña número 9 Entonces, ahora ya solamente faltaría lo que es maquillaje Que vendría a ser los labiales de Jordani Gold y las bases de The One Que la base le estoy dando otra oportunidad para ver cómo se siguen comportando sobre la piel Y a darles una mejor reseña al momento de hacerles el video mañana ¿Listo? Cuídense muchísimo y ya nos estamos viendo en el siguiente video Que Diosito me los bendiga y ya nos vemos en el siguiente video Chau chau